Seguimos con las noticias nacionales y esto tiene que ver con Quetzaltenango, que será la sede del primer Encuentro Nacional de Turismo y Salud, con el que buscan abrir espacios para promover a la ciudad altense como un punto de referencia para turistas nacionales y extranjeros, cuyo principal objetivo es buscar atención médica, pero de calidad. Es el lanzamiento del primer Encuentro Nacional de Turismo Médico que va a tener sede en Quetzaltenango. El objetivo de este congreso es poder unir a todos estos sectores de turismo y de médicos para poder ubicar a Guatemala en el mapa de turismo médico. En el latinoamericano, Argentina tiene uno de los fuertes potenciales en este caso y también a nivel centroamericano es Costa Rica. También México lo ha desarrollado con bastante éxito. En esta ocasión nosotros como Guatemala no nos queremos quedar atrás en ese sentido y queremos también proporcionar ese tipo de servicios a todo el mercado internacional. Guatemala, y especialmente Quetzaltenango, es un potencial para poder proporcionarle a todos los que necesitan alguna cirugía o un tratamiento médico, pues de que hay calidad, servicios de calidad, los médicos tienen bastante, un alto nivel, y también tenemos mucha naturaleza para el turismo. Entonces lo que queremos es absorber este mercado desde que vienen a Guatemala a buscar mejorías en salud y que de una vez aprovechen a visitarnos y conocer todas nuestras bellezas.